...nobles, quien cae primero debe subir y caer dos veces, dos de tres, para que se lleven los puntos y ganen esta prueba. ¡Perfecto, señor La Voz! Entonces los chicos ya están preparándose porque vamos, nosotros, por supuesto, a arrancar con todo este día de dos martes, dos por uno, por eso, dos horas con nosotros. ¡Va a ser primer vuelo! ¡Lo vemos a Piki ya entrando a la arena! ¡Un clásico! Chicos, recuerden que no pueden pasar la línea, eso es muy importante, entonces iniciamos con esta primera prueba de la noche. ¡Piki Panchito! Y eso arranca. ¡En tres! ¡En dos! ¡Uno! ¡Combate! ¡Toma tu chupetazo, Flo! ¡Toma tu caída extrema! ¡Toma tu caída extrema! ¡Ventaja de Panchito! ¡Panchito, dos de tres! Recordemos, ahí estamos viendo cómo toma ahí tu chupete en la cabeza. En el cráneo, esto que ha aguantado tanto también, Panchito hasta se ríe. Él ya ha pasado por estos golpes, por los Mixed Martial Arts que hace. ¡It's time! Recordemos ahí, it's time. Y sigue, esto. Si gana Panchito, se lleva la ventaja del equipo naranja. Si no, nos vamos a un desempate. ¡A la vuelta! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Combate! ¡Comienza! ¡Veremos si nuevamente cae Piggy Sonic! ¡Ahí! ¡Otra vez Piggy! ¡Piggy! No puede saltar a la piscina, debe caer al agua por cuidar de cualquier lesión. Una amonestación para el equipo azul, porque esta regla va en serio. Chicos, lo hemos dicho muchas veces, de verdad, que esto es por precautelar su integridad física. ¿Qué está pasando? No puede hacer ese tipo de saltos. Se puede lesionar. Sí, 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 puede ser que sea un reflejo, pero... Empiezan amonestados. Ah, eso es lo que iba. Con la amonestación vamos a ver si esos reflejos siguen o no. Le recordemos, ayer tuvimos dos lesionados en plena competencia. No queremos más. Y vemos el clásico. Siguiente duelo. ¡Ven la capital! Final, Simone versus Innova, a la cuenta de tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Combate! ¡Uy, Simone a la pierna! A la pierna para desestabilizar un poco Innova, pero sigue firme. Ella firme y la que termina cayendo primero es... ¡Simone! Ventaja azul. Ahí escuchó usted el sonido que hizo el agua cuando cayeron estas dos gigantes de combate. Pero, Simone, ¿por qué te lanzó Simone? Mira, Innova, hasta para caer se agarra las manos en la naricita. ¿Para qué se lanzó Innova? No entiendo. Porque quiso acompañarla a Simone, por supuesto, son grandes amigas. Y mira, ahí cuando cae. ¿Por qué le encanta ponerse los dedos en la nariz? O ya quedó como desestabilizada. Ya prefirió ella misma. Segundo round. Vamos a ver, entonces, ¿cómo definimos esto? A la vuelta de tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Combate! Simone, dándolo todo. Otra vez. Ahí le pone una caricia, un algodón. Le pone... ¡Y no vuelve a caer! Esto se pone a la par. ¡Abra la caída de estas dos! Te quito porque son chistosísimas. Son caídas lentas. ¿Sabes qué pegaría full? Que te caigas al agua primero. ¡Bum! ¡Toma tu chupetazo extremo! ¡Y pum! Te vas al agua, vos, B. Entonces, y ella se ríe. ¡Qué mala, qué mala, Simone! ¡Asomarás, B! Entre ellas siempre se ríe en plena competencia. ¡Asomarás, B! ¡Asomarás, B! ¡Asostada te veo! ¡Asostada te veo! ¡Ay, ahora sí seguimos nosotros, nosotros, porque tenemos que definir esto a la cuenta de tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Combate! ¡Y esto! ¡Esto define todo! ¡Veremos quién ganó! ¡Y dormijitas! ¡Toma! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Se lleva este duelo! ¡Vontaja Naranja! ¡Sí, Monet! ¡Sí te ganaste este duelo! ¡Dos a cero tenemos ahora! Por lado del equipo Naranja, que vienen en racha, después de un combate perfecto que tuvieron el día de ayer. ¡Es verdad! ¡Sí! Ahora Rafa quiere llevarse esos puntitos también, no se la quiere dejar fácil a Joso. Los capitanes de ambos equipos se enfrentan en este momento la cuenta de tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Combra! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Quién cae de primero! ¡Quién cae de... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no sé! ¡Ay no me meto! ¡Se la regalo, señor Lavos! ¡Romina, dale play! ¡Se la regalo, señor Lavos! ¡Se la regalo! Se va a ver en slow motion. Estuvo reñido por mucho tiempo hasta que siguió reñido en la caída. Sigue, sigue. Creo que en cámara lenta es peor todavía. ¡Uy! ¿Quién toca primero el agua con el pie? A ver. A ver. Hágale zoom. Estamos viendo la repetición. ¡Uy, perciero durísimo, hermano! Gracias, Romy. Estamos intentando analizar quién toca primero el agua. A ver, hay un golpe que va directo a la cara. de Rafa. Ok, gracias, señor Lavos. Ese golpe que va a la cara es no permitido. Una cosa es de la noquita. Y como saben que tengo razón, pues, la ventaja es naranja. ¡Perfecto! Señor Lavos, usted tiene razón. ¡Usted tiene razón! El señor Lavos tiene la razón hasta cuando le cambia el nombre a los combatientes. Fan de su relación. ¡Ajá! Deben estar juntas, por supuesto. Vamos a resolver esto a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Go! Fight 2. Y ahora sí, ahora sí veremos qué sucede. Risita por aquí, Risita por allá. ¡Uy! Toma tocadita. Sonó, hermana. ¡Empate! ¡Sonó! ¡Lanchazo, dices tú! Le pegó en el pecho. ¡Es que le pegó en el pecho! ¡Ese pecho que tiene ahí! ¡La pilla! ¡Toma! 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 ¡Increíble! ¡1 a 1! ¡Y los capis, como siempre, no defraudan. ¡Vamos a ver ese empate round 3! ¡No defraudan los chicos! Veremos si Rafa le gana este puntito a su equipo. Cambia de posición, cambia la pierna como en el boxeo. Vamos a ver entonces a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Combate! ¡Uy! ¡Pero los dos están que mueven! ¡Naranga! ¡Ay, da miedo! ¡Siguen imbatibles! ¡Están poderosos! 3-0, ¿cómo le gusta el pavo? Por supuesto... ¡Ay, no, yo soy barcelita! Olviden lo que dije. Este es otro equipo naranja. Es otro, ese viaje... Yo digo, no. Para mí, en una de estas... Nos han regresado otros combatientes. Tienen otro brillo en los ojos. Oye, es que aparte regresaron con nuevos apodos. Claro, pues son otros, son otros. Son otros, directamente son otros. Ah, por ejemplo, aquí tenemos a la Rosadita. Rosadita, yo sí creo que... ¡Ay, ay, ay! Este es el momento de demostrar qué tan unidos están los naranjas. ¡Vamos a arrancar entonces! Cuarto combate. ¡Domény Gallín! ¡Primer round! Versus... ¡Suli Bora! A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Combate! ¡Comienza! ¡Chupeta, soplau! Y vamos a ver si Rosadita lo logra. Azul y da la primera parte, la primera acción. La lleva ella y tambalea, tambalea ese puente. Vemos qué sucede. Pero golpecitos chiquititos dan ellas, ¿no? Caricias, caricias. Tocaditas con amor por ahí. En el boxeo se llama estratega. Mira, ahí está la potencia movilizando. Ventaja naranja. No digo, que son otros. Y mira, tranquila, Domenica. No, toc, toc, toc. Ahí fue. Dome G. Dome G. Dome G. Está en su programa. Dome G. Ella baila, baila, mientras goza. ¡Sí, señor! Baila donde sea. Puede caerse, pero igual baila ahí. Eso ya es. Buenas, Barbie. La magia. La magia G. ¡Ay, ay, ay! Nosotros seguimos esto. Tenemos que resolverlo a la cuenta de tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Combate! Vamos a ver si se van a dar caricias de nuevo o no. Nosotros queremos ver acción. Segundo round. Por eso estamos aquí. ¡Ay, Zuri no se quiere dejar, pero viene esta video. ¡Linda! Cuatro. Cuatro rounds. Cuatro de cuatro. Zuri casi hace el paso de Shakira. ¡Claro! Hasta atrás estaba yendo. Domínguez dijo, me mojé con el profe. En la tarde no me pienso mojar de nuevo. Y lo cumplió. ¡Perfecto! Vino, vino aquí en peinadita. Dígalo, señor La Voz. El chupetazo plop hoy es... ¡Naaaaa! ¡Yo soy nada! ¡Yo soy nada! ¡Aranca! ¡Y a mí dos años! ¿Qué le pasa a ella? ¡Fantada!